El equipo en casa, sobre todo este año, ha sido muy fuerte. Eran equipos que venían en sus ligas en un momento impresionante y supimos jugarles para doblegarles. El de Nápoles de vuelta fue especial porque sabíamos que era un rival complicadísimo y encima se pusieron por delante y tuvimos que dar la vuelta al resultado. La afición se lo tomó muy en serio y animaron desde el principio y creo que ha sido el partido más vistoso en el que creo que hemos jugado mejor. ¡Gol! ¡Chuta a Kalle! ¡Gol! ¡Desde la frontal del área a la pega a Kalle! ¡Gol del Bayern Leverkusen! ¡Gol! Interior para Rossi. Soto van del porter. ¡No falles, Giuseppe! ¡Rossi! ¡Rossi! ¡Gol! 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 ¡Gracias, Déu algún día tenía que tocar! ¡Temps con Plerd en el Vallarena! El del Leverkusen ahí en Alemania, que yo creo que fue ese pasito de confianza para darnos que podíamos hacer algo bonito. Conduzco un poco por el medio y luego lo hace todo Nilmar, le meto un paso un poco ahí a la desesperada, él hace un control espectacular que casi no llega y luego la rapidez que tiene. Fue un gol increíble porque un 2-3 era un resultado muy bueno para poder pasar a la siguiente fase. ¡Gol! 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 ¡Que mete al Villarreal! ¡Gol! 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 ¡Gol!, ¡Gol! Creo que la semifinal fue una final anticipada. Yo sigo pensando que éramos mucho mejor que el Porto por juego, por equipo en sí. Hemos sido inferiores a ese equipo 20 minutos, lo demás hemos sido igual o mejores y quedarte fuera de una final. Por 20 minutos malos te queda un poco una sensación agridulce por mi parte. Hemos demostrado ahí durante 60 minutos que el Villarreal estaba al mismo nivel que el Porto. En ese partido más que nunca creamos afición y yo creo que eso no lo va a olvidar nadie. Cada vez que haya algún tipo de partido de esta índole la afición va a estar ahí y va a apoyar como no ha apoyado nunca. Fue un año espectacular en todos los aspectos de la Europa League, no solo jugadores, técnicos, sino también la afición. La gente nos ayudó muchísimo, el antes del campo que se juntaban, el adentro del campo, el ambiente que se vivía era de estar casi en una final y eso a nosotros nos ayudó muchísimo. Al final fue todo demasiado bonito porque incluso quedando eliminados la afición nos esperó fuera, nos animó de otro partido y nada, agradecerles todo lo que hemos vivido con ellos que la verdad que casi increíble. Yo creo que es para estar contentos del trabajo hecho durante toda la temporada en Europa League y ojalá el año que viene en Champions League podamos hacer algo parecido. ¡Gracias!